El estupor y el dolor por la muerte de un reconocido miembro de la oposición cubana, un hombre que logró articular durante su vida un movimiento nacional, el movimiento cristiano de liberación, por cierto, en la causa del grupo de los 75, el movimiento cristiano de liberación fue, los activistas del movimiento cristiano de liberación fueron en número los que mayor fueron a prisión, fueron enviados a prisión, 40, 42, si mal no recuerdo, de los 75, y la muerte de Osvaldo Paya Sardiña, un hombre que número uno apostaba por el diálogo, el diálogo nacional, hace apenas un año envió una iniciativa instando a todas las fuerzas vivas del país a buscar el diálogo nacional, y dos, un hombre que procede del movimiento católico, es decir, Osvaldo Paya Sardiña logró hacer lo que quizás durante los 53 años ninguna figura del régimen comunista de Cuba pudo hacer desde el poder. Y aquí en Miami, te decía primero el estupor y luego el dolor, y en tercera instancia la sospecha. La sospecha por tres razones fundamentales, es decir, el gobierno cubano pudo haber, puede todavía adoptar tres posiciones. Primero, lo que ha hecho que es dejar que la duda crezca, no hay pruebas periciales, no hay pruebas testimoniales. De hecho, los dos sobrevivientes del accidente, o del hecho trágico que ocurrió, un miembro de las juventudes suecas y otro de las nuevas generaciones del Partido Popular, ninguno ha podido dar su testimonio. La viuda de Osvaldo Paya Sardiña, Ofelia Acevedo, le ha pedido primero una investigación imparcial, cosa que el gobierno cubano no ha dado ninguna razón. Y número dos, la transparencia. ¿Por qué no se puede hablar con los sobrevivientes? El movimiento disidente en Cuba se ha crecido. Desde Osvaldo Paya formó su movimiento en 87. Desde entonces ha crecido muchísimo en términos de la variedad, en términos de la profundidad y también geográficamente. Se ha crecido en las afueras, digamos, de Havana hacia toda la isla. Ha cambiado. Pero sin duda, Osvaldo Paya tuvo una visión y una cierta carisma. Yo lo conocí ya hace varios años y la verdad es que, aunque fue un tipo muy serio, tenía un carisma muy fuerte, un amor por su pueblo que va a ser difícil replicar en Cuba. Pero hay que reconocer que el movimiento cubano de disidencia de los luchadores de derechos humanos sí es muy diversa, va a seguir, pero sí, han perdido una figura que siempre ha tenido una plataforma más internacional y también tuvo una visión muy importante, que fue una posición entre los hardliners, los más duros en Miami, y contra el régimen Castro, porque estaba en contra del embargo, pero también estaba intentando unir su pueblo, el pueblo cubano, con una visión de diálogo nacional y una visión legal de cambio político. La pérdida de Osvaldo Paya y Harold Cepero es un duro golpe para Cuba y, como bien mencionabas, tuve el privilegio de compartir con Harold en la universidad. Creo que eso es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta o que hay que señalar, que Osvaldo Paya no solamente era un líder para su generación, sino para los jóvenes cubanos, que veíamos en él un líder y una inspiración en la lucha por la democracia en Cuba, al punto de apoyarlo en la recolección de firmas por el proyecto Varela, arriesgarnos, fuimos expulsados de la universidad por esa causa y, trágicamente, Harold perdió su vida a un joven cubano apoyando a Osvaldo Paya.